Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal. Quiero hablarles de las fuertes declaraciones que hizo la actriz Natalia Durán. Como sabemos, ella está padeciendo de cáncer, está en tratamiento, aunque el cáncer le hizo metástasis y dio unas declaraciones muy graves sobre su padre y sus primos. Para saber más sobre esto, les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado y activan en todas y les llegará un mensaje totalmente gratis cuando suba nuevo contenido. Esta actriz reveló que fue abusada por su padre biológico hasta sus tres años. Subió un video a YouTube diciendo que su padre, llamado Fernando Segura, y uno adoptivo, que se llama Mauricio Durán, de quien tiene el apellido, es su otro padre. Desde que hizo pública la enfermedad, ha empezado a hacer estos directos. Pero pues, desafortunadamente, el padre biológico fue quien abusó de ella, hasta que tuvo los tres años, de todas las maneras posibles, según sus propias palabras, de manera o de forma violenta, en forma, bueno, ya física, ya me entenderán, no lo puedo decir en el canal, e incluso maltrató a su madre delante de ella y también abusaba de la madre, en el sentido que sabemos. Después de la agresión de su padre, nuevamente fue abusada por sus dos primos. Cientos de seguidores han expresado su apoyo a esta gran y talentosa actriz y han compartido sus propias historias, han cogido valentía, por llamarlo así, de abuso a través de las redes sociales, con este triste testimonio. ¿Qué opinan sobre esto? Déjenlo, por favor, en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y no olviden que los abusos, en mayoría o en su mayoría, son por los mismos familiares, por eso no hay que confiarse y no solo de hombres hacia mujeres, sino de mujeres hacia hombres. Así que hay que tener mucho cuidado. No olviden suscribirse y nos vemos en Facebook como Mr. Andrew para contenido exclusivo. Hasta una próxima oportunidad.